Este domingo 13 de febrero, el arzobispo de San Salvador se refirió a diversos temas, entre estos, las reformas al sistema de pensiones y desaparecidos. No reformarlo, sino renovarlo totalmente. Es que salen beneficiados terceros, las empresas administradoras, las AFP y también en gran medida los gobiernos en turno, que han hecho uso de esos fondos y luego con pensiones tan bajas, 200 dólares o menos de 200 dólares, después de haber cotizado 30 años o más. Eso no es justo. El que hayan desaparecidos, eso es preocupante. Y cuando vemos que aparece una fosa común con varios cadáveres y las autoridades están desafiadas, por supuesto. Estos son como un botón rojo en el tablero de mando, una advertencia, una preocupación. Así también opinó sobre las posibles reformas a la Ley del Acceso a la Información Pública. Con todo respeto yo sí sugeriría a los señores legisladores que si se hacen reformas a esta ley sea para ofrecer una mayor información, que en la medida se transparenta todo y eso favorece mucho a la democracia y al desarrollo de los pueblos. Y con respecto al aumento mundial del precio del combustible, el representante de la Iglesia Católica teme que como consecuencia la canasta básica suba de precio. Ojalá que haya conciencia de parte de los comerciantes, de los productores y que no se aproveche que porque subió la gasolina se le suba desmedidamente a los productos. Sería injusto. Igualmente hizo un llamado al gobierno a evaluar el retiro de algún impuesto a los hidrocarburos que eleva más el precio en el país. Para que golpee menos esta crisis también es ideal, posiblemente disminuyendo algunos de los impuestos. Informó para la Prensagrafica.com, Faustino Sánchez.